Todos los bautizados, para que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a este niño y lo incorpores a tu santa iglesia. Roguemos al Señor que por el bautismo lo haga discípulo fiel del Evangelio. Roguemos al Señor que después de una vida santa lleves a este niño a gozar de tu presencia. Roguemos al Señor que sus padres y padrinos sean para ellos ejemplos vivos de fe. Roguemos al Señor para que mantenga siempre unidos en tu amor a estas familias. Roguemos al Señor para que en todos nosotros renueve la gracia del bautismo. Roguemos al Señor. Invocamos a los santos de Dios. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, San Choturibre Alfonso de Bogovejo, San Martín de Colas, Santa Rosa de Lima, San Francisco Javier, todos los santos y santas de Dios. Oración del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos por saber en ello, para que libre del pecado original habite en él el Espíritu Santo y seas el templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor, para que el poder de Cristo Salvador le fortalezca, te urgimos con el olio de la salvación, en el nombre del mismo Jesucristo y el reino, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te pedimos que el poder del Espíritu Santo, por tu hijo, le sienta sobre el agua, para que todos los que guía, recién el bautismo sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre, Padre y Padre, renuncian a Satanás, así, y a todas, y a todas, y a todas. Sobra, y a todas, y a todas, y a todas, y a todas. ¿Creen en Dios Padre y todo poderoso, creador de la sierra y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, hijo único de Dios nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, que padeció, que fuese el portado? ¿Creen que resucitó de entre los huertos? ¿Estás alentado a mi Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo en la Iglesia Santa y Católica? ¿Creen en la cumplión de los santos y en el perdón de los pecados? ¿Creen en la resurrección de los nuevos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloria por el profeo de Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que Xavier Leida se haya bautizado en esta fe que acabamos de cruzar? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ah? Venga por acá. Venga los cuatro. ¿Te gusta el agua, no? ¿Te gusta el agua? ¿Sí? ¿El agua te gusta? ¿O no te baño? ¿No? A ver, sí. Fuerzo a los de mis brazos. Sí. ¿Ves que no lo agarras mucho? Jejeje. Xavier Leida, yo te bautizo en el nombre de todos los papás. Y el Espíritu Santo. Amén. 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 Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que, incorporados a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Amén. Amén. Javier Ney, ya ha sido transformado en nueva criatura, la vestidura blanca que llevas es símbolo de esa nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de tu padre y tu padre, consérvate sin manchas a la vida eterna. Amén. 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 Amén.